El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 28 de julio recordaremos a Santa María Josefa Rosselló. Esta activísima mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de las Hermanas de la Misericordia. En un retrato que le fue tomado, la santa aparece con un rostro firmemente perfilado y lleno de energía, sereno y con la alegría de quien espera conseguir buenos triunfos. María Josefa nació en 1811, de familia pobre. Cuando todavía era muy joven, su papá la llamaba la pequeña capitana porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia sobre sus compañeras. Un día todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la Virgen en otra población. Cuando ya los mayores se habían marchado, María Josefa organizó a las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo. Un joven subió a la torre e hizo repicar las campanas y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa. Un par de esposos muy ricos sufrían porque el marido estaba paralizado y no tenía quien le hiciera de enfermera. Averiguaron que mujer había de absoluta confianza y le recomendaron a Josefa y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante ocho años. Los esposos en pago de tantas bondades dispusieron hacerle heredera de unos cuantiosos bienes, pero la joven le dijo que solamente había hecho esto por amor de Dios y no les recibió nada. Esta joven sentía un gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y de oración, pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento. Entonces al saber que el señor obispo de Sabona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles sin quien las educara, se le presentó para ofrecerle los servicios. Al prelado le pareció muy buena su oferta y le encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas. Y así, en 1837, con ella y varias de sus amigas, quedó fundada la congregación de Nuestra Señora de la Merced o de las Misericordias, con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Con unos muebles viejos, una casona casi en ruinas, colchones de paja extendidos en el suelo, unas libras de papa, un crucifijo, un cuadro de la Santísima Virgen, empezaron su nueva comunidad. La esposa del paralítico, la cual ella había atendido con tanta caridad cuando era joven, le dejó al morir toda su grande herencia y con ella pudo pagar terribles deudas que tenía y fundar nuevas casas. En su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Su gran deseo era el de poder enviar misioneras a lejanas tierras, y la ocasión se le presentó en 1875, cuando desde Buenos Aires, Argentina, le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas. Sus últimos años padeció muy dolorosas enfermedades que la redujeron a casi total inquietud y le llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar. Era una pequeña, más bien que Dios le permitía para que se santificara más y más. Era una pena más que Dios le permitía para que se santificara más y más. Que la divina providencia de Dios envíe a su santa iglesia muchas capitanas, como María Josefa Rossellot, que se dediquen a llenar el mundo de obras de caridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!